Shabbat Shalom, Kador Berahot, Averin Beha Berot Bendiciones, que días de reposo tengan todos ustedes, amigos y amigas Habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia de estiramiento y flexibilidad Barucashen Ashen y Barucashen Y vamos a darle comienzo al inicio con esta posición que vamos a rectificar colocando las manos detrás de la espalda estiramos la espalda, la cabeza hacia arriba ahora giramos a la izquierda, centro, cabeza hacia arriba, derecha, cabeza hacia arriba y tenemos rectificada la posición, los muslos, piernas paralelas al suelo Barucashen, Ashen y Baru, Amén Beha, Amén ¿Sí? Bien Ahora vamos a colocar la pierna derecha sobre la izquierda y vamos a realizar la misma operación colocamos las manos detrás, estiramos la columna y rectificamos las 33 vértebras, la cabeza mirándonos arriba, miramos a la izquierda, arriba, derecha, arriba y tenemos rectificada la posición Barucashen, Ashen y Baru ahora lentamente tomamos luz por la nariz la retenemos en el ombligo la vida y liberamos amor a ese agradecimiento por la boca lentamente llevamos los codos al frente para tocar aquí al suelo y después colocar la cabeza tocando el suelo toman luz, latinen la vida, liberen amor y lentamente hacia atrás y está rectificada la posición Barucashen, Ashen y Baru ¿Sí? Bien Ahora cambiamos de pierna tenemos la pierna derecha frente, izquierda detrás y colocamos ambas manos detrás y certificamos la posición estiramos la columna miramos la cabeza al izquierda, mirando hacia arriba centro, mirando hacia arriba derecha, mirando hacia arriba centro, mirando hacia arriba y tenemos rectificada la posición Barucashen, Ashen y Baru ¿Sí? Ahora colocamos el pie izquierdo sobre el derecho tomamos luz por la nariz retenemos la vida al ombligo y llevamos amor por la boca y llevamos los codos al frente después la cabeza que toca el suelo unimos los codos unimos los codos unimos los codos así en el Baru ¿Sí? bien bien ahora en esta posición cerramos los ojos y recitamos El na refa' Nala El na refa' Nala El na refa' Nala El na refa' Nala Ahora, cambiamos de posición, dejamos el pie izquierdo detrás y colocamos la pierna derecha sobre el muslo izquierdo, de esta forma. Y ahora, colocamos el pie izquierdo sobre la derecha y colocamos las manos detrás y rectificamos la posición, columna recta, cabeza hacia arriba, izquierda, cabeza hacia arriba, centro, cabeza hacia arriba, derecha, cabeza hacia arriba, centro, cabeza hacia arriba. Y rectificamos la posición, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y estamos aquí unos segundos. Bien, ahora en esta posición, lentamente vamos a colocar los codos al frente. Inclinamos las cabezas hacia el frente, tirando lentamente y pegamos los codos al suelo. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Ahora, cambiamos de posición, lentamente. Y ahora la pierna izquierda la colocamos sobre el muslo derecho. En esta forma. Y ahora la pierna derecha la colocamos sobre la pierna izquierda. Y colocamos las manos detrás y rectificamos la posición. La columna recta, cabeza hacia arriba, izquierda, cabeza hacia arriba, centro, cabeza hacia arriba, derecha, cabeza hacia arriba, centro, cabeza hacia arriba. Y rectificamos la posición. Ahora llevamos las manos al frente y los codos que toquen al suelo. Baruch Hashem, Hashem y Baruch, y así rectificamos la posición. ¿Sí? Bien. Ahora, la pierna que está al frente, que es la pierna derecha, la agarramos con la mano izquierda, ¿sí? Y la estilamos hacia el frente. Y la mano izquierda, que es la pierna izquierda, ¿sí? Ahora llevamos la pierna hacia el lado derecho, la pierna derecha. Ahora, pasamos la mano derecha, debajo de la pierna derecha, y estiramos la pierna, nuevamente. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? Bien. Ahora, volteamos el cuerpo, giramos el cuerpo a la mano izquierda, miramos hacia la izquierda. Queremos sujetar la pierna derecha con la mano derecha. Y ahora, lentamente, colocamos el hombro debajo de la pierna, el hombro derecho debajo de la pierna derecha. Y agarramos con la mano derecha, el pie izquierdo, y con la mano izquierda, la pierna derecha, y asamos la pierna por encima de la cabeza. Y agarramos, lentamente, lentamente, y estiramos la pierna. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. ¿Sí? Ahora cambiamos de lado. Y con la mano izquierda, agarramos el pie izquierdo, y con la mano derecha, agarramos el pie derecho, y estiramos la pierna hacia el frente. ¿Sí? Ahora, estiramos la pierna hacia el lado, del izquierdo, la pierna izquierda. ¿Sí? Ahora, colocamos la mano izquierda debajo del pie izquierdo, y estiramos la pierna izquierda. ¿Sí? Bien. Ahora, lentamente, vamos a colocar el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda, y vamos a girar mirando hacia la derecha. Y ahora, lentamente, vamos a colocar el brazo izquierda. Y ahora, lentamente, vamos a colocar el hombro izquierdo debajo de la pierna izquierda. ¿Sí? Y agarramos el pie izquierdo con la mano derecha, y con la mano izquierda agarramos el pie derecho. ¿Sí? Y vamos estirando la pierna por encima de la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem Baruch. Recuerden siempre de tomar luz por la nariz, tomar luz por la nariz, retener la vida en el ombligo, y liberar amor por la boca en agradecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Colocando el hombro derecho debajo, el hombro izquierdo debajo de la pierna izquierda, la mano derecha agarrando el pie izquierdo, y la mano izquierda agarrando el pie derecho, y estiramos la pierna por encima de la cabeza. Ok. ¿Sí? Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora... En esta posición... vamos a hacer un cántico. Y la mano derecha minor. Para el malaj de la medicina, vamos a potencializar su nombre en las tres emanaciones del nombre inefable. Damos comienzo. Rafael Jamaláj. Eion Sol. Eion Sol. Adiós. Aleluya. Amén. Amén. Rafaeth Amalach. Ayayim. Heleliom. Amén. Cerramos los ojos y ahora en esta posición, con la mano derecha agarramos el muslo o la rodilla izquierda y con la mano izquierda estiramos el brazo y recortamos la espalda hacia el lado derecho. Si. Parukashen. Ahora con la mano izquierda agarramos la rodilla o la pierna derecha y el brazo derecho lo estiramos por encima de la cabeza y nos vamos recostando. Hacia el lado izquierdo con la espalda. Parukashen. 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 Y liberando a moda por la boca. Ahora cambiamos de posición de pierna y colocamos el pie izquierdo detrás y el derecho delante. Y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda. Y con la mano izquierda la estiramos encima de la cabeza. Y miramos hacia la izquierda y nos vamos recostando con la espalda hacia la derecha. Siempre mirando hacia arriba. ¿Sí? Ahora con la mano izquierda agarramos. La pierna o la rodilla derecha. Y con la mano derecha la estiramos. Y miramos hacia la derecha y vamos recostándonos lentamente con la espalda hacia el lado izquierdo. Y vamos recostando con la pierna izquierda. derecha encima del muslo izquierdo y con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y lo estiramos hacia adelante ahora agarramos con ambas manos el pie izquierdo y lo estiramos hacia adelante estamos apoyados en el copsis ahora cambiamos de posición y colocamos la pierna izquierda el pie izquierdo sobre la pierna derecha lentamente la pierna izquierda sobre el muslo derecho y con la mano derecha levantamos el pie derecho lo estiramos y ahora con ambas manos agarramos el pie derecho y lo estiramos estamos apoyados en el copsis si barucashen hacen y barucas bien ahora agarramos ambas piernas y apoyamos la planta del pie uno contra el otro y los talones que toquen a ingles y lentamente con la cabeza tocamos los dedos del pie si ahora vamos a hacerlo bien porque acomodamos bien nuestro salón bien bien ahora llegamos la frente a tocar los dedos del pie también podemos tocarlo con la boca o con la barbilla como les sea más cómodo vayan al frente lentamente toman luz para que tengan la vida y vivir en amor la frente la boca y ahora lentamente agarramos ambas piernas y las estiramos hacia frente con el copsis apoyado solamente en el suelo una sola pierna estirada a la derecha una sola pierna estirada a la izquierda pegando la planta de los pies estirando ambas piernas al frente apoyando solamente el copsis paruk a shen paruk a shen a shen y paruk si bien ahora vamos a colocar si el pie izquierdo al frente izquierdo al frente si y el pie derecho lo vamos a estirar atrás si y nos vamos a sentar en esta posición voy a acomodar un poquitico más la cámara para colocarlo más lejos para que la distancia mejor esta operación que estoy haciendo con el cuerpo si bien ahora coloco las manos al frente coloco las manos al frente el cuerpo hacia adelante y voy estirando el pie de atrás ahora estoy aquí en esta posición con la pierna estirada atrás y aquí que lentamente estiramos el cuerpo coloco colocamos ambas manos sobre la pierna izquierda estiramos la columna hacia arriba izquierda centro derecha centro baruk a shen a shen y baruk bien ahora ahora cambiamos y colocamos el pie derecho al frente y la pierna izquierda detrás y llevamos el el cuerpo hacia adelante si llevamos las piernas izquierda detrás y aquí estamos sentados colocamos ambas manos en la pierna derecha estiramos la columna cabeza hacia arriba izquierda hacia arriba del centro derecha hacia arriba centro baruk a shen a shen y baruk si bien bien ahora vamos vamos a realizar esa posición para que haya un buen riego renal para fortalecer y vitalizar los riñones si colocamos acá y recostamos la espalda la espalda estiramos los los brazos bien y ahora vamos a estirar las piernas hacia arriba y colocamos las manos debajo de los riñones y estamos aquí unos segundos y estamos aquí estén en esa posición mejor efectos tendrán sobre esos problemas renales y ahora se despide de ustedes y esto fue todo por hoy en esta clase matutina de gimnasia de estiramiento y flexibilidad baruk a shen a shen y baruch shabbat shalom brajot a hod a hod a hod a hod a hod a hod d a a ar a a a Gracias.